Buenas tardes, una vez más es realmente un placer y un honor poder estar en la Aula 18, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 50 años, realmente increíble, y disfrutando de algo que es maravilloso, las prácticas profesionales sugerizadas, en este caso las que se cursan en forma paralela al Seminario de Dirección General. Estamos hablando de la estancia máxima de la carrera y entre esas prácticas profesionales, que hay varias, comenzamos con la primera. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Sin lugar a dudas es tomar una clara conciencia de cuál es la problemática de la alta dirección, fundamentalmente ponerte en los zapatos de los otros, algo que es muy difícil. ¿En qué consiste? Cada uno de los alumnos en forma individual elige un CEO, una persona de alta dirección, pueden también ser obviamente integrantes del C-Level, para entrevistarlo y en primera persona recibir cuál es realmente la problemática que él tiene que desafiar. Creo que es atrapante y realmente a lo largo del tiempo hemos tenido entrevistas brillantes. Como ya lo habíamos visto, las experiencias son enormes, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno en forma individual comparta su experiencia. También aclaro que hay una plenaria donde trabajan primero en el equipo reducido para ver la problemática como un equipo consultor y luego también la plenaria, pero lo que vamos a compartir ahora es las experiencias individuales. Así que muchas gracias, esto es la PPS, la alta dirección en la práctica y cada uno de nuestros consultores nos va a brindar su experiencia. Muchas gracias chicos. Gracias a vos Gabriel. Vamos a empezar con Mariano. Pablo Peiro, gerente general del Travel Service y lo que me dejó esta práctica profesional es entender las buenas prácticas y las principales problemáticas que aquejan a la alta dirección para poder capitalizar y trabajar en nuestro desarrollo profesional. Matías. Mi nombre es Cristian Mariano Malvacio, es el gerente de marketing de Taze Sports y la verdad que la experiencia me dejó básicamente poder hacer un diagnóstico de cuáles son los puntos positivos y negativos dentro de su gestión, dentro de su empresa y cómo las aborda y la verdad que eso siento que nos nutre a todos un montón porque nos acerca cada día más a lo que es todo lo complejo que es el día a día del Cilever. Dani. Entreviste a Marco Genova, director administrativo del Hospital Gandulfo y de la experiencia lo que quiero rescatar es que es muy importante para un CEO poder formar su equipo de colaboradores y que estos sean eficientes. Lore. Yo entrevisté a Osvaldo Orioli que es el gerente de compras de Martínez y de la Fuente y realmente esta práctica me hizo ver la importancia que tiene conocer cómo trabajan los equipos directivos y la importancia que tiene el día de mañana poder trabajar en equipo que hace a que la empresa pueda llegar a cumplir sus objetivos. Barbie. Yo entrevisté a Gines Perea, soy el fundador de Cool Hunter y la verdad que esto fue un gran desafío pero lo tomo como un gran aprendizaje porque pude poner el primer pie en la alta dirección y detectar cuáles son las problemáticas y poder brindarme desde mi óptica profesional algunas recomendaciones para mejorar la organización. Patry. Entrevisté a José Mujer, socio fundador de Confecar, realmente una persona admirable con muchísima perseverancia y logré en la entrevista darle un marco teórico a toda la experiencia que transmitió José a través de sus 72 años y 50 de carrera y formando una empresa de la cual se siente orgulloso. Juli. Entrevisté a Diego Páramos, director de marketing de La Buena Guajarigen, de la empresa Danon. Me quedo con la experiencia del mensaje de cierre que nos dijo que busquemos un propósito, que vayamos por él y que seamos líderes de nuestra vida con un horizonte, con visión, con misión y que, bueno, que sigamos capacitándonos para ser directivos. Eri. Entrevisté a Alantrejo de Sanitarios del Norte, él es el dueño de la empresa y principalmente me quedo con el mensaje que me dijo que hay que enfocarse en crecer, que una vez que uno se cae siempre tiene que volver a levantarse para poder seguir adelante. Yami. Entrevisté a Patricio Moreno, CEO de Dataritix. Esta experiencia fue inolvidable, me hizo sentir un poquito más cerca de la realidad que se vive en alta dirección. De Patricio me llevo el trabajo en equipo, la flexibilidad para adaptarse y también las prácticas sustentables que realizan. Gracias, Yami. Pasamos a Flor. Bueno, yo entrevisté a Fabio Vergara, que es director general y fundador de IAR Argentina y como experiencia me llevo el gran aprendizaje que me dejó, que es el fundador de una pyme argentina y también todos los conocimientos que tuvo en empresas multinacionales y que lo está desarrollando actualmente en el país. Mati. Bueno, yo entrevisté a justo Miguel Vargas, que se desempeña como Tech Partner en Globan. La experiencia fue de gran aporte, ya que nos permitió ponernos en el rol de consultor frente a una figura tan importante como el CEO y entender las problemáticas de manera global y ofrecer soluciones para eso. Carlos. Yo entrevisté a Patricio Bannon, que es el CFO de Lamb Weston. La verdad, la entrevista fue excelente porque me mostró lo que es instalar una empresa extranjera en la Argentina y todas las problemáticas que trae atrás. Mati. Bueno, yo entrevisté a Pablo Fiusa, el CEO de Q-Service y siento que la entrevista me ayudó a dar un paso más en lo que respecta a las capacidades que necesita un consultor para poder analizar una empresa y detectar los puntos débiles. Pablo. Bien, yo entrevisté a Nahuel Popi, que es el vicepresidente y dueño de LHS Worldwide. Como experiencia, lo que me llevo es haber visto en primera persona la problemática con la empresa familiar y además darme cuenta que nos podemos ayudar de mucha manera con las herramientas que acabamos. Elías. Yo entrevisté a Guillermo Bombergen, que es presidente de Henkel en Argentina. Y lo que me llevo de la práctica es que pude reconocer la sabiduría y herramienta que nos da el seminario para ser más profesionales. Y lo que me llevo a la entrevista es el foco hacia las personas, ser innovador y también en la sustentabilidad. Sol. Yo entrevisté a Miguel Blanco, director independiente de Swiss Medical Group, y logré comprender las dificultades que se atraviesan en alta dirección, que la función directiva es compleja y está llena de problemáticas, que es muy importante identificar esas problemáticas para realizar las recomendaciones correspondientes. Ede. Bueno, yo entrevisté a Mariano Puznau, ocupa el puesto de SEO en Superdigital y lo que me llevo de la experiencia es que pude presenciar de cerca los retos y desafíos que tiene que vivir una persona en el día a día en su puesto en la alta dirección. Mica. Entrevisté a Román Malcediño, gerente general de Moritze. La verdad que esta práctica me aportó muchísimo valor profesional, me permitió asumir el rol de consultor para poder brindar las recomendaciones en aquellas problemáticas que pude detectar. Lourdes. Yo entrevisté a Marcelo Rabach, que es SEO en Arcos Dorados, y fue un trabajo muy desafiante que me permitió comprender la complejidad de llevar adelante la dirección de una organización. Jorge. Entrevisté a Sergio Stien, CFO de la empresa FOSS, y lo que me deja la entrevista es la sensación de cercanía y tomo a la entrevista como si fuera un espejo crítico, porque me veo a mí misma donde voy a estar o donde quiero estar en el corto y mediano plazo, aplicando las herramientas que brinda el seminario. May. Bueno, me tocó entrevistar a Patricio Drake, que es el dueño de pinturería Drake, y me dejó como experiencia el haber entendido las buenas prácticas y las problemáticas que también se tienen en cuenta en lo que es una empresa familiar. Y así como le dije a él, la empresa familiar es como el comienzo de un objetivo más grande y de un crecimiento a largo plazo. Núria. Bueno, yo entrevisté a Daniel Martín Ginabreda, director general de DMG Consulta. Bueno, fundamentalmente lo que me queda de la experiencia es entender la necesidad de una capacidad analítica para entender cuáles son las buenas prácticas y las problemáticas en la alta dirección, pero fundamentalmente tener una capacidad de ofrecer recomendaciones. Bueno, en mi caso tuve la oportunidad de entrevistar a María Silvina Echeverría, directora general de Acentro en Argentina, y la experiencia que me dejó la práctica profesional supervisada fue tener todas las herramientas para poder analizar la problemática de un CEO en la vida real y en base a ello poder brindarle recomendaciones profesionales que lo potencien aún más en su rol como director. Pasamos ahora a Diego. Bueno, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Franco Luca, country manager de RAP Argentina, y lo que me deja la experiencia es poder vivir desde la experiencia de un número uno todos los temas que abordamos en el seminario de dirección general. Nico. Yo entrevisté a Gabriel Sismondi, global head of DevOps en Affinity. Creo que fue una gran experiencia haber podido entrevistar a alguien en el ruro tecnológico que es donde busco desarrollarme en un futuro y poder identificar las problemáticas como las recomendaciones me van a permitir ser un mejor profesional en el futuro. Maxi. Yo entrevisté a Pablo Matayoshi, dueño y director de Farmacia Matayoshi. Esta PPS lo que me dejó es que siempre hay que mantener la humildad y tener en cuenta varias opiniones antes de tomar una decisión. Cami. Yo entrevisté a Facundo Cuello, dueño de Madera Catiel. Lo que me dejó como experiencia es que la importancia que tiene este rol de la alta dirección y la presión que conlleva este puesto. Belu. Bueno, en mi caso tuve la oportunidad de entrevistar a Marcelo Aragolasa, que es director general de Refugio Patagonia. Para mí fue una oportunidad súper interesante porque me permitió por primera vez meterme un poco más en conocer cuál es el día a día del número uno de una organización, entender cómo ordena su agenda y cómo pone primero a las personas también. Y el mensaje fundamental que me queda es el estilo de liderazgo que bajaba sobre sus equipos y cuán importante es que las personas estén contentas dentro de la organización. ¿Yisem? En mi caso tuve el placer de entrevistar a David Fusaro, quien ocupa el rol de director médico en el Instituto Ginecológico Buenos Aires, además de ser el fundador. Como aprendizaje, destaco que a raíz de su historia, en la cual nadie lo quiso acompañar en la creación de esta empresa porque la consideraban una idea poco probable en cuanto a la alta dirección y la gran innovación de lo que era este modelo de negocio. Bueno, entonces considero que él lo pudo lograr y esto es la posibilidad de cumplir un sueño si uno se lo propone y es perseverante en ello. Gracias a todos, gracias a los entrevistados. Esperen que me voy moviendo y no quiero chocar a nadie. Ahí está, vamos. Gracias a todos, gracias a los entrevistados sobre todo y esperamos de que esta práctica les haya sido de utilidad y que prontamente nuestros estudiantes les hagan las entrevistas a ustedes en esos puestos de alta dirección. Nos despedimos fuerte con un fuerte aplauso.